Deber en punta de lanza, señalando el camino, diciéndose al imperialismo y si a la esperanza. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Nicolás! Hace 200 años, en tierra de lina, la expresión del combo antiguiano, la Lima a bailar, a primer matatario nacional, pocos líderes en el mundo que han atrevido a bailar junto a su pueblo, a disfrutar de la alegría de un pueblo que así se manifiesta, en emociones que van lejos de ser una amenaza, de representar la violencia. Aquí lo que vemos es alegría, una alegría que ha caracterizado al pueblo y que cuesta comprender por parte de quienes se han encontrado en la acera del frente, porque ciertamente no entienden que el pueblo no es violencia, que el pueblo puede ciertamente a negar las calles, pero de alegría.